Atlántico Unile La región Caribe es la punta de lanza de la autonomía en el país. Por eso, desde este pedazo de Colombia, los ciudadanos dijeron hace seis años sí a la conformación de regiones dotadas con autonomía financiera y social para reducir los niveles de pobreza. El voto Caribe simboliza la expresión de un pueblo que quiere manejar sus asuntos. Por tal motivo, el 14 de marzo de 2010, la región Caribe se expresó en las urnas de manera categórica con 2.5 millones de votantes que dijeron sí a la conformación de las regiones como entes territoriales dotados de autonomía. El voto Caribe fue una expresión natural, voluntaria, masiva de toda una región. 99% de la gente que votó ese 14 de marzo del 2010 fueron 99% de las personas que salieron a votar y lo hicieron de una manera masiva, lo hicieron de una manera contundente. Ahí no hubo nada diferente a una convicción colectiva. El máximo líder de este proceso es el hoy gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, quien ha acogido el esfuerzo de muchos hombres y mujeres que en el pasado soñaron con un territorio capaz de regir sus destinos y cerrar así las brechas de pobreza que hay con el centro del país. Entonces son dos cosas por la lucha. Las luchas son por más recursos, sí, pero también más instituciones lógicas, ordenadas, que de una manera estructurada manejen esos recursos y para ello es que se requieren regiones autónomas. Verano de la Rosa ha encontrado en las experiencias internacionales la posibilidad de que Colombia pase de un estado excesivamente centralista a un estado regional que les permita a los ciudadanos de las periferias mejorar sus condiciones de vida. Yo creo que nosotros tenemos que tener comportamiento ya de adultos y de manejar nuestro propio futuro. Y eso únicamente se hace es con instituciones sólidas, contundentes en el nivel regional.